Gimnasia Grima de La Plata, Argentino Juniors. Trapo el PT González, pelota que saca el Coco San Esteban, balón, no está para upside. A ver que se viene el Urgollo, Vargas apunta, se mete en el área. Este es peligroso, eh, giró, pígale de zurda, a ver, engancha más Vargas, abaco, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! Madrugada, muerde el Lobo, sí, a los dos minutos del primer tiempo. Gimnasia Grima de La Plata, uno, Argentino Juniors, cero. Únzalo Vargas. Cuando parte el pelotazo frontal largo, está habilitado, maneja muy bien los dos perfiles, ¿no? Pero aquí, para la pierna izquierda, para acomodar la pelota lejos del alcance de Pontiroli. Bárbaro, lo del uruguayo Vargas. Centro de Vargas, Cabrera que la baja, Cabrera al remate, ¡y cerquita! Y la pelota que lleva, pero besando el palo derecho. Casi, casi está el segundo del Lobo. Allí va a sacar Pontiroli, entregando la pelota para Sarmiento. Arranca Sarmiento ya. Allí llegará la presión de Ferreira, pero... ¡Uy, qué regalito! A ver, ahí la tiene Vargas, se encarga el goleador. Vargas, Vargas, apunta, Vargas, va, va, ¡gol! ¡Gol de Gimnasia, goleador de raza! Muerde otra vez el Lobo con la mandíbula del gol de Vargas. Gimnasia es Grima, la plata, dos. Argentino Junior, cero, a los 36 minutos y medio. Está ganando Gimnasia, dos a cero. Buscará, a ver, ahí va, el remate al arco, ¡ah, Navarro Montoya! Le pegó muy bien Leonel Núñez, pero ahí está el mono. Toca Cervera, ahí la tiene el loco, mirá qué pelota le puso, vamos. Aquí se viene Cabrera, Cabrera que lanza, viene para Ferreira. ¡Rebota para Lich, Lich para el gol, Lich para el gol! ¡Le rebota en la línea! ¡De la línea! Alcanzó a sacar la pareja, le era el tercero. Va completando Gianni. Final, dice Pompey. Señoras y señores, cae el telón del primer acto. Camino a los vestuarios, gana Gimnasia. Y esgrima la plata, Argentinos Juniors, por dos goles a cero en el arranque de la duodécima. 4-3-19-8888. Asegura tu auto. Ha pintado, Pompey ya está rodando el fútbol para los segundos 45 minutos de Gimnasia 2. Argentinos cero. Golpe de cabeza de servidor, a ver, está. Encara Niel, encara Niel, encara Niel, pega Niel, ¡epa, epa! No hay nada, dice el árbitro. Muy bien, exacto. No van a cerrar y se tiró, sí, gana mal. A ver. No veo absolutamente nada, le saca muy bien. Muy bien la pelota, qué reacción la de Gouks. Ahí está la pelota para el sur, no está para el upside, no está para el upside. Vean, tequito para Niel, Niel para el gol, Niel para el gol. Gol, gol de argentino. A los 17 minutos y medio, descuenta el bicho. Gimnasia Grima, la pelota 2. Argentinos juniors 1. Yo quiero ver si Osorio no estaba en upside. Pero fue muy bueno lo de Osorio, porque había quedado, no hay posición adelantada. El que lo habilita, último hombre, era San Esteban. Y después, fíjate, queda en una mala posición y sabe que está Niel detrás. Y con el taco le da una asistencia perfecta para el delantero. Se va a ir el grandote Ferreira del terreno de juego. Se viene el número 29, Antonio Pierguidi. Pierguidi, recibe Pierguidi, va Pierguidi, apunta, remate, palo. Primera intervención de Pierguidi en el partido y la verdad que la hizo muy bien. Aquí va el centro. Pelota al área. Sacar la Cabrera, Cabrera que toca para el costado. Buen contraataque este, buen contraataque para el Lobo. A ver, encara y se viene la pide el Totó, la pide el Totó. Sigue Cabrera, sigue Cabrera y se demoró Cabrera. El pelotazo para Vargas, llega el cabezazo. Cerquita Ruso. Era el tercero del matador. El goleador que nos llega en esta. Por ese cabezazo se ha salvado Argentinos. Ahí está Lucas Lich. Este es Lucas, viene. Amagándole contra... ¡Uy, qué Cañito metió! ¡Uy, se viene Lich, metió el centro! ¡Uy, es gol de Pierguidi, gol! ¡Gol! ¡Golazo de Gimnasia con Cañito incluido! Ahora Pierguidi es el autor del gol a los 39 minutos y medio. Se ha hecho el triunfo el Lobo, eh. Gimnasia es Grima la Plata. Tres, Argentinos Juniors. Uno, Pierguidi. ¡Ay, tiro libre para Argentinos! Lo va a hacer de Muner. Allí lanzó la pelota para buscar a Martínez Martínez que la peina. Osorio que también quiere hacia adentro. A ver, la media vuelta, Rivarol. ¡Ah, el mono! ¡El mono! Se ríe porque él sabe que la encontró. Él se tiró y la pelota le pegó. Cuarenta y casi cuarenta y seis tenemos. Manda pareja la pelota contra el área. A ver, saltaba gol, la pelota, gol, 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 gol. ¡Gol de Argentinos! Autogol de Cougs. A los cuarenta y cinco minutos y medio, Cougs en contra. Descuenta Argentinos Juniors. Gimnasia Grima la Plata, tres. Argentinos Juniors, dos. Cuarenta y siete y medio. Allí a buscarlo el goleador. Va cruzando Hervella. Toca hacia atrás. Corre Pierguidi. ¡Uy, le pifió el arquero! ¡Viene Pierguidi, viene Pierguidi para el cuarto! ¡Pierguidi, gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia Grima la Plata! Otro error, vale gol. Gimnasia Grima la Plata, cuatro. Argentinos Juniors, dos. ¡Pierguidi! Aparece el Toto Cornejo, pero Pierguidi dice, esta no me la saca nadie. Y es por eso que convierte el segundo tanto en su cuenta personal, el cuarto de Gimnasia, ante un error defensivo. A ver que Daniel, a ver que Daniel, viene el centro. ¡Gol! San Esteban en contra, a los 48.50. Vuelve a descontar Argentinos. Muy buen partido en La Plata. Gimnasia Grima la Plata, cuatro. Argentinos Juniors, tres. La figura Gonzalo Vargas. Se viene un partido clave con Racing. Todos los partidos son clave para nosotros, nosotros tenemos que sumar todos los partidos, son todos son clave. Falta poco para el Mundial, si no vas vos, ¿quién debe atajar? No, no sé quién debe atajar. Lo que sí yo sé es que me es difícil encontrar explicaciones futbolísticas por las cuales no estoy, simplemente eso.